El próximo sábado va la fecha 26 del campeonato, la última del torneo. Vamos a estar con la base en el Viera, ya lo dijimos, con Torque y Tacuarembó, pero a su vez recibiendo imágenes permanentemente de lo que va a ser el partido de Sudamérica con Deportivo Maldonado, que va en el Palermo, de Miramar Misiones con Rampla, que va en el Mendespiana, Miramar que también tiene chance de ascenso y de campeonato, y de Rentistas, que en su complejo va a jugar frente a Huracán. Si terminara ahora el campeonato, Tacuarembó, hay tres punteros y Tacuarembó sería el campeón. Los otros dos deberían jugar un solo partido para conocer el segundo ascenso y obviamente el que pierda va a meterse en los play-offs, play-offs que tiene siete lugares asegurados, queda uno. Por la clasificación a play-offs, ¿cómo se define? Únicamente diferencia de goles. Y en el descenso, en caso de haber igualdad, son dos partidos, en régimen de ida y vuelta para conocer, bueno, la parte final del torneo de la segunda división, que reiteramos lo que decíamos en el principio, está impresionante. Prometemos un sábado realmente sensacional, permanentemente con todas las alternativas de cada uno de los partidos, y bueno, y además me imagino un sábado cambiante, ¿no? De repente con determinados resultados puede ser uno que esté subiendo, otro, y también el tema del descenso que lo vamos a tener permanentemente. El Deportivo Maldonado jugó como local en el campus, dejó de jugar en Pan de Azúcar para volver a su recinto, terminó igualando a dos frente a Boston River, un Deportivo Maldonado que se juega el último lugar. A los play-offs, conjuntamente con Plaza, son ellos dos los que pelean por esto. Y Rocha, que si llegara a ganar, habría que ver la diferencia de goles para ver si puede o no. Rocha que tiene chance de entrar a play-off y también de conseguir, va, de conseguir, de descender, vaya logro, ¿no? El centro de Ramírez y el cabezazo de Peraza a los 7 para el 1 a 0 de Boston River, que había ganado en la fecha anterior, que parecía levantarse, pero que otra vez vuelve a igualar muchos puntos producto de los empates para el equipo de Carrasco. Minuto 43, Martí Corena que le tapa a Leites, rebote, le queda Peraza, la saca atrás y llega Mauro Rodríguez para conseguir el segundo, ganaba el Boston 2-0. Así se iba a terminar el primer tiempo en Maldonado, en el domingo burgueño Miguel. Nos metemos en la segunda parte, Ferreira y el envío. Giovanni Hernández, el que gana por arriba casi, casi el descuento del Depor. Rodríguez para la encina. Es buena la definición, era partido esto, era el 3-0 hasta mañana. Llegará el penal de Bonilla a Abadí, penal que marca Álvaro Pastorino. Y el que le va a ejecutar es Martí Corena, el arquero, a los 74, para poner el descuento. La verdad que el penal me dejó dudas. La imagen tampoco era la más clara como para marcar. Hernández que quiere jugar rápido, la pierde y espera a Soli que hace falta. Roja, minuto 84. Con el arquero en el piso Martí Corena, ¿no? Se iba solo. Y llegará esto a los 87, el tiro libre de Pablo Abadí. El tiro libre es de Ferreira, Abadí es el que la llega a rozar para el 2-2 en definitiva entre el Depor y Boston River. Habrá que ver qué pasa con este equipo deportivo en la última fecha que va a jugar frente a Sudamérica. Y como dije recién, está peleando para meterse en la definición. Tiene un punto menos que Plaza, ¿no? Sí. 25 a 26. Y bueno, si gana Plaza, en este caso, y Deportivo Maldonado también logra la victoria, no va a conseguir la clasificación, ¿no? O sea, de todas maneras, bueno, va a ser una fecha que va a cambiar mucho. Y para Deportivo Maldonado, la victoria es fundamental para poder lograr una Plaza en los play-offs. ¡Gracias! ¡Gracias!